Hola amigos y amigas de Yahoo, mi nombre es Alberto Lebrón, vivo en China desde hace más de 10 años, mucho tiempo sin duda, lejos de casa. Muchos os preguntaréis, ¿qué hacemos los extranjeros aquí cuando echamos de menos cosas tan básicas como la comida? Os lo cuento en esta nueva entrega de Unlock China's Economy. ¡Arrancamos! Para hablar sobre alimentos y bebidas traídas desde el extranjero, no podemos evitar referirnos a la exposición internacional de importaciones de China, o CIE según sus siglas en inglés. Es sin duda la feria de importación más importante del país. Este año van a participar unas 300 empresas del prestigioso índice Fortune 500 y compañías líderes en sus respectivas industrias. Casi el 90% de estas multinacionales, participantes en ediciones anteriores, también repiten este año. Hay muchas oportunidades para compartir, oportunidades de desarrollo y, por supuesto, de beneficio mutuo también. Pero para mí, como español, ¿qué significa esta feria internacional de importación? ¿Una paella, quizás? Vamos a preparar una muy rica con mi amigo Alex Sánchez, del restaurante español Ni Ajo, aquí en China. ¡Hombre, Alberto! ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¡Qué bueno, Alberto! ¡Qué alegría! ¡Fantástico! Déjame que te presento a la cocina, hombre.